Jóvenes bachilleres, que el día de hoy llegan a esta meta en cumplimiento de sus sueños y de su formación. Y saludo especialmente a todos los padres de familia que se encuentran aquí, porque esto, en gran parte, es producto del esfuerzo y del sacrificio de madres y padres, quienes han hecho lo mejor para estar aquí en este momento, compartiendo ese orgullo de ver que sus hijas y sus hijos llegan a una meta más. Porque nada enorgullece más a un padre o a una madre que ver que los hijos triunfan. Yo les quiero pedir a ustedes que se pongan de pie y agradecer la oportunidad que me dan para clausurar los trabajos de esta ceremonia de graduación y espero, en algún momento de mi vida, toparme con esos profesionistas triunfadores de la Villa Benito Juárez. Gobierno de Macuspana. Coincidir nos une.